Es la posibilidad de poner en juego la creatividad y el ingenio de todas las disciplinas para poder desarmar un problema que tengamos en comunidad y poder construir soluciones. Es una herramienta muy hermosa, muy poderosa y muy potente para impulsar cambios, para impulsar la transformación social, para favorecer el cumplimiento de los derechos humanos. La ingeniería es resolver problemas, crear capacidades que antes no existían y que se puedan hacer cosas que no se podían hacer. Pero si no pensamos el por qué, el para qué y el impacto que vamos a tener, la ingeniería queda hueca. Es una herramienta que conecta soluciones técnicas y que junto a otras disciplinas puede transformar realidades. Que transforma conocimiento teórico en algo práctico, en una solución a un problema que puede ser tecnológico o social. Es una herramienta con un potencial de transformación muy grande que tiene que ser utilizada para mejorar la vida de las personas y eliminar desigualdades. Es la fuente de conocimiento que necesita toda nación para ser independiente y sosteniblemente soberana. Yo creo en la ingeniería que transforma las realidades, que reduce las desigualdades y que aporta a la construcción de un mundo mejor.